Hablar de las mascotas, y como uno está acostumbrado a las mascotas biológicas, los perritos, los que ladran, Boston Dynamics planea lanzar a la venta su perro robot mini. Y falta que tenga aceptación, el perro este también, seguramente que alguna ventaja va a tener. La ventaja que va a tener es que no le va a hacer pipí y popó en la casa, como dice la gente. Eso no te cae que cargarlo, me parece, nomás. Va a tener que toda la noche enchufar el perro para que al otro día esté activo. Bueno, Boston Dynamics es una compañía conocida por los videos que circulan en YouTube, con sus llamativos e intimidantes robots, cuadrúpedos y androides. Supo estar bajo el ala de Google, hasta que fue adquirida por la firma japonesa SoftBank. En una transición que no detuvo los desarrollos de diversos modelos, Spot Mini fue una de las últimas presentaciones de Boston Dynamics, un cuadrúpedo que puede interactuar en pareja para soltar diferentes obstáculos de la vida cotidiana en un entorno urbano, tales como abrir la puerta. Después de varios años con prototipos, el perro robótico será el primero de su tipo de la compañía que salga a la venta en el próximo año. Spot Mini es uno de los modelos que fue creado para ser utilizado en una oficina y eventualmente en el hogar. Dijo Mark Draver, fundador de Boston Dynamics, durante la presentación en el evento de TC Sessions Robotics, organizado en el sitio de noticias tecnológicas Crunch. Es un robot que puede hacer muchas cosas, pero en lo primero que fue utilizado, ¿saben qué es? ¿En qué? En la guerra, en la desactivación de bombas, para no mandar a una persona que corra el riesgo de vida, un ser humano, se empezaron a utilizar estos robots, primero con roditas, ¿se acuerdan de esas oruguitas que salían en las películas? Entonces, ahora se están empezando a utilizar estos robots que al tener patas pueden sortear cualquier tipo de superficie, salvo la escalera. Exactamente. Para la escalera le ha costado. Yo he visto videos en YouTube. Usted puede, este robot que se llama Spot Mini, si usted lo busca en YouTube va a ver cómo funciona. Pesa 30 kilos y está equipado con una batería de autonomía de 90 minutos, es poquito. Es poco. O sea que si usted quiere que le haga las tareas diarias de la casa, algo que le ayude, van a hacer 90 minutos de tareas. Y nada más. Y nada más. Es que 30 kilos, pues el robot es grande. Y bueno, va a ser vendido a partir de este año. Me imagino que no a un precio muy... No, seguramente que no. Todavía no está el precio en las páginas web. En las páginas oficiales. Seguramente va a estar cerca de los 2.000, 3.000 dólares, algo que no es poco, ni acá ni en Estados Unidos. Pero mucha gente por una cuestión de estatus va a querer tener en su casa cuando vengan los invitados a un Spot Mini que haga alguna payasadita y tenerlo como una mascotita electrónica para tener un estatus un poco más elevado. Nosotros lo presentamos acá en Impulso Ciudad y dijimos que se va a vender el Spot Mini, pero también dijimos que ya fue usado para desactivar bombas. Inventos serían, porque en realidad la guerra es un invento de algunos países, de un país del norte generalmente, pero justamente ellos inventaron este robot y ya lo han usado. Ahora va a estar en su casa si usted tiene la plata para adquirirlo y quiere que sus amigos vean que tiene una mascota electrónica, es mejor tener un perro común, creo yo, ¿no? No sé, habrá que ver después los pros y los contras de cada uno. El problema es que le dé rabia a este perro electrónico, ¿no? Sí, ahí está el tema. Lo va a seguir a uno, pero hasta los 90 minutos. Hasta los 90 minutos nada más. Le entra un virus. Le entra un virus y tenés 90 minutos de problema. Y le agarra rabia. Exactamente. Tenés que correr 90 minutos, tenés que entrenar, por las dudas, y si tenés escalera, zafá, porque no lo he visto subir escalera. O sea, supongo que ahora los han articulado un poco mejor. Esto fue el bloque tecnológico, haciéndolo un poco más ameno acá en Impulso Ciudad. Vamos a una pausa musical y después la última parte del programa. Exactamente. Nos queda todo lo que es un pequeño bloque musical, bloque deportivo, mucha información y demás. Y además vamos a estar dando el ganador del día de hoy de la orden de compra de la mansa pizza, porque siguen llegando mensajes y whatsapp al 2634-6239-69. 2634-6239-69. Hasta la hora 12, acá en Ciudad FM.